Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les traigo la historia de cómo mi mamá evangelizó al hombre más buscado de mi país. Pero antes de empezar este vídeo, antes de dar los shoutouts que usualmente doy a la entrada en mis vídeos, quiero decirle a todos ustedes que me disculpen la voz si suena un poquito rara, pero he estado teniendo un problemita medio extraño con la garganta, así que de antemano le pido disculpas. Acuérdense de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que te deje saber cuándo voy a estar subiendo vídeos y comenta en la parte de abajo pues siempre estoy leyendo los comentarios. Aunque a veces no los responda, los leo. Sobre todo vamos a darle un shoutout a las siguientes personas, Gloria Aguilar, Kaimi Bless, Carmen Bertrán y Alourdes. Muchísimas gracias por comentar mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Siento ya que es como rutina decir en cada uno de los vídeos de que nací y crecí en la República Dominicana, pero la cuestión por la cual siempre estoy trayendo esa colación es porque tal vez este vídeo se tope con alguien que no me conozca y tal vez pueda hacer que ese sea el vídeo introductorio para ellos conocerme. Nací y crecí en la República Dominicana, específicamente en La Vega. Y pues mi madre fue una servidora ferviente en los caminos del Señor y también era en la mano derecha de la pastora donde yo me congregaba en República Dominicana. De hecho, había hecho un vídeo con referente a ella y creo que en ese vídeo le llamé Flor. Pues imagínense, desde muy pequeña siempre vi a mi mamá activa en lo que era la evangelización. Mi mamá no necesitaba un título de evangelista. Mi mamá se subía en una pasola, que es como una moto, básicamente. Se subía en una moto que ella misma manejaba, subía a Flor, la pastora, y me ponía a mí delante. Y nos íbamos a los lugares más inhóspitos a evangelizar. Le estoy hablando de lugares donde la gente común y corriente, los cristianos comunes y corrientes, no querían ir porque siempre había un ambiente de drogas, alcohol, prostitución, cosas así que se veían a lo lejos. Ni siquiera lo estaban ocultando. Se veía ahí mismo. Siempre se veía como ese manejo, esa atmósfera. Y sé que no era una atmósfera para una niña, porque en aquel entonces estaba muy pequeña, pero yo siento que mi mamá desde muy temprana edad quiso que yo viera cómo el pecado estaba destruyendo al hombre para hacerme a mí entender que tarde o temprano yo tenía que hacer algo, y ese algo es evangelizar para cambiar los corazones de las personas. Y le digo esto, que mi mamá y la pastora Flor, pues se iban a estos lugares, y eran lugares donde los cristianos no querían ir, donde no había una iglesia establecida, donde se veía la violencia, donde era un lugar muy fuerte el tú ir a visitar, pero a la misma vez ellas lo hacían con ese amor, con esa entrega, llevando tratados, tratando de ver si una de las casas le abría la puerta para ello comenzar por lo menos a hacer pequeñas células en esta casa y poco a poco así preparar y capacitar a las personas que estaban en el sector, dándole no solamente la palabra, sino también pues tratados y equipándolos para que cuando mi mamá y Flor no vayan a poder ir, pues hayan personas activas evangelizando estos locales y estos lugares. En una de esas ocasiones, mi madre fue a un lugar que me acuerdo un poquitito. Ella me dejó en la parte de afuera de la casa, en República Dominicana, hay algo que se llama galería, que queda en el frente de la casa. Y pues mi madre me deja básicamente en el frente de la casa, y ella se entra con la pastora Flor a evangelizar esta casa. La casa normal, tocan la puerta, piden permiso, que traen la palabra del Señor, y pues esta casa le abrió las puertas. Y era una casa que verdaderamente necesitaba muchísimo de Dios. Y de hecho de eso se trata este video. La casa era una casa muy, pero muy linda. Y a la misma vez, pues por lo poco que me acuerdo, se escuchaba mucho bullicio. Y al frente había como un punto de droga, donde se intercambiaban droga, dinero a cambio de droga. Por otro lado, más adelante se veía como un punto de prostitución. Pero esta casa quedaba como en el medio de estos dos puntos, pero a la misma vez era una casa muy, pero muy linda. Una señora sale al encuentro, invita a mi mamá, invita a Flor, me dejan a mí en la parte de la galería. Y ellas entran a la sala, y en la sala la señora las recibe, le dice, ¿quieren una tacita de café? Mayormente el café en mi país es como dándole la bienvenida a una persona. Mayormente tú le ofreces agua o le ofreces café o jugo. Le dijo, ¿ustedes quieren un cafecito? La pastora dijo sí, mi mamá dijo sí. Y empezaron ahí a dar la palabra de Dios. De un momento a otro esto se volvió algo como rutinario. Mi mamá y Flor iban a esta casa constantemente a llevar el evangelio. Y pues la señora que le recibió, pues abrió todo su corazón. Y poco a poco comenzamos a enterarnos de algunos problemas que estaba pasando en esta casa. El problema número uno es que con todo y que estas personas no tenían escasez de nada, no tenían escasez de comida, se le veía que todo estaba bien. Había un problema el cual no dejaba dormir a la señora por la noche. Y ese problema entró por la puerta y mi mamá lo vio. El problema se trataba de un joven, el cual de hecho se trata toda esta historia. Pero lamentablemente yo no vi a este chico, solamente escuché porque me fui a la parte de atrás en un patio. Y había estado escuchando como que este muchacho entró repentinamente, tomó un par de cosas, se escuchaba como que la mamá estaba angustiada. Y él salió rápidamente, pero antes de que él pudiera cruzar la puerta final para poderse ir, mi mamá lo tomó y le dijo, dame un segundo, antes de que tú te vayas, yo quiero tener una conversación contigo cuando tú tengas tiempo. A lo que él dijo que sí y que su mamá le había contado acerca de Flor y de mi mamá. Y que él verdaderamente iba a ir a esta cita, no tanto porque mi mamá le estaba diciendo, sino porque él quería hablar algo muy importante con mi mamá. Bueno, empiezan a pasar los días y de un momento a otro, mi madre me dijo, hoy va a llegar una persona muy peligrosa. Y lo que yo quiero es que cuando yo a ti te dé la señal, quiero que te tranques en la habitación y no salgas. Si llegas a escuchar cualquier tiro, disparo, cualquier voz alta o algo que se sale fuera de control, te voy a pedir que salgas corriendo al lado, que al lado era la casa de mi tía, y le cuentes a tu tía lo que ha pasado y tu tía va a saber qué hacer. Pero sobre todas las cosas, pase lo que pase, no salgas y no deje que él te vea. Bueno, pues no le puse mucha cabeza, aunque me dio bastante miedo, pero me acuerdo que ese día transcurrió y todo se veía súper normal. Yo vivía en un barrio muy pobre allá en La Vega, y me acuerdo que ese día, pues normalmente como hay un colmado o una bodega, un lugar donde mayormente las personas compran al por menor, me acuerdo que siempre ponían música, y en ese musicón siempre se pareaban gente, tú sabes, que le gustaba beber, se pareaban ahí y con la música y shalala, entonces ya se estaba acercando la noche y yo dije, rayos, este señor no va a venir y qué bueno porque tengo miedo, no quiero que nos haga daño, porque como mi mamá lo hizo lucir, era como una persona que nos iba a hacer daño. De un momento a otro escucho que la música del colmado se paró, que el bullicio de los borrachos se cayó, y era como un silencio rotundo por el barrio donde yo vivía. Veía que las personas estaban recogiendo todas sus cosas y se estaban entrando a su casa y trancando la puerta, y yo decía, pero ven acá, no es tan tarde, eran casi como 8 de la noche. No era tan tarde, ¿por qué las personas están recogiendo? Y pues al parecer era porque la persona que mi mamá iba a tener una conversación se estaba avecinando y los vecinos comenzaron a decir, hey, está llegando, ya llegó el señor, ya llegó el señor, y era porque esta persona era muy, pero muy conocida, no por las cosas positivas que hacía, sino por las cosas negativas. Me acuerdo que mami me dijo, ahora sí, tráncate y haz lo que yo a ti te dije quisieras. Pero la curiosidad a veces puede muchísimo más que las órdenes de tu propia mamá. Así que no le hice caso a mi mamá. Sí me entré, pero en la galería había una ventana, y en esta ventana que estaba cerrada, yo me puse detrás de esta ventana, quedaba con la habitación de mis abuelos, y me puse ahí a espiar qué era lo que estaba pasando. De un momento a otro yo pensé que iba a entrar una persona vieja. Yo pensaba que iba a entrar una persona en los 30, en los 40, en los 50, no sé. No sé qué era lo que yo estaba esperando, pero lo que mis ojos vieron no era lo que yo estaba pensando que iba a haber. Yo puedo ver con una ventana que da como a la calle, puedo observar que se para una moto, y en esta moto se veía que era una moto del año, que era una moto súper linda, y veo a un hombre y a una mujer. Y estas personas están subiendo las escaleras para llegar a la galería de mi casa, entonces ahí me veo por la ventana que da la galería, y era la que yo le estaba diciendo que estaba en la habitación de mis abuelos, y ahí yo podía ver, y ahí observé a un joven que máximo tenía 25 años, pueda ser que menos. Estaba vestido de unos jeans rotos, de una camiseta negra, y una gorra que decía Yankees, y estaba lleno de como de oro, prenda, cosas así. Era muy joven, y de hecho tenía una pistola, que se veía desde lejos. La chica que estaba con él, no me acuerdo bien de sus rasgos físicos, lo único que sé fue que ella venía de pelo rubio, lacio, y un vestido corto, color fucsia. Y cuando mi mamá está en esta mesa, este muchacho entró, dios las buenas tardes, todo el mundo estaba en silencio en el barrio, todo el mundo estaba ahí, trancado, y automáticamente cuando él se sentó, él saca la pistola y la pone con dirección a mi mamá. La muchacha se sienta al lado de él, obviamente, y se queda en rotundo silencio. Cuando este muchacho llega, lo primero que le dice, ok, aquí estoy, dígame, porque hoy quiero hablar con usted, y quiero resolver muchas cosas. Mi mamá, llena de serenidad, como nunca la había visto, con una pistola que estaba apuntando hacia ella, así en dirección hacia ella, que si él jalaba un gatillo, le pegaba un tiro normal, mi mamá agarró, y se sentó ahí serenamente. Y empezó a presentarle a este hombre, el evangelio de la salvación. Mi mamá comenzó a predicarle, y comenzó a evangelizarle, sacó la Biblia, comenzó a leerle, y ver a este muchacho, que se hacía pasar por el malón, quebrantándose, ante las palabras de un libro, como es la Biblia, jamás yo lo voy a olvidar. Este hombre interrumpe a mi mamá, y le dice, que lamentablemente, él había nacido en precariedades, que no tenía muchas cosas, muchos lujos, y él había decidido, cuando era pequeño, de hacer algo diferente, de sacar a su mamá de la pobreza, así que se había entrado, al negocio de las drogas, y era uno de los capos, más grandes, y más buscado, de la Vega República Dominicana. Le estoy diciendo, que todos los policías, lo estaban buscando a él, para matarlo, porque ni siquiera, lo querían meter preso, ya era matarlo, y el dinero que él tenía, había sobornado, a muchos policías, para que por lo menos, si en algún momento, lo llegaran a atrapar, los policías, por lo menos, hicieran algo para sacarlo, eso se hace, en muchos países, cuando tú sabes, mordida o soborno, y pues él estaba diciendo, a mi mamá, que él tenía comprado, a varias personas, pero que él, por más dinero, que él había podido acumular, él no tenía paz, él no podía dormir, en las noches, él no se sentía tranquilo, él sentía una inquietud, dentro de él, él decía, que él podía tenerlo todo, se podía comprar, la casa más grande, del mundo, se podía comprar, todos los lujos, habido y por haberte, podía tener, todas las mujeres, que a él se le diera la gana, pero que cuando, él se entrancaba, en las noches, lo único que podía hacer, era llorar, que lo único que él hacía, por las noches, era llorar, porque no podía dormir, no tenía paz, y él lo único que decía, yo escuché, que usted, estaba hablando con mi mamá, y yo quiero de eso, yo quiero de eso, porque cuando, mi mamá me comentaba, las cosas que ustedes, le habían dicho a ella, yo sentía paz, a la misma vez, que ella me estaba hablando, de las cosas que ustedes, le estaban transmitiendo, y yo quiero eso, ver a este muchacho, malón, el más buscado, de la vega, República Dominicana, quebrarse, llorando, ante mi mamá, es que, yo jamás, voy a olvidar, esta, esta, esta escena, porque, es la escena, de que, a ti, te hace a ti entender, que, por más dinero, que tú tengas en el mundo, por más cosas, que tú tengas en la vida, si tú no tienes a Dios, en tu corazón, no tienes nada, porque el vacío, que tienes adentro de ti, no lo va a llenar, el dinero, no lo va a llenar, no lo va a llenar, ningún placer, de esta vida, solamente, Dios, podía llenarle, ese vacío, y el dar cuenta, el darme cuenta, que algo tan perfecto, como el Evangelio, predicárselo, a este muchacho, no sé cómo, hacerle entender, a veces, nosotros pensamos, que el Evangelio, solamente es, para las personas, perfectas, pero tú, escuchar, un Evangelio, de salvación, siendo ministrado, a un joven, tan imperfecto, y pecador, y que tú, lo vea, quebrantándose, en arrepentimiento, verdadero, era algo, que mis ojos, no lo podían creer, era algo, que no sabía, cómo explicarle, yo creo, en ese Evangelio, yo creo, en el Evangelio, que se predica, y que cambia, las vidas, yo creo, en el Evangelio, que provoque, verdadero arrepentimiento, yo creo, en un Evangelio, que no te, no te haga sentir, cómodo, pecando, sino que te, que te, te empuje, a querer tú, cambiar, y no seguir, en la misma letanía, del pecado, y el yo ver, estas simples palabras, de un libro, como es la Biblia, dicha por mi madre, agarra, y cambiar, y quebrantar, el corazón de piedra, de este muchacho, yo dije, wow, verdaderamente, que el Evangelio, tiene poder, que la palabra de Dios, tiene poder, mi mamá, en ese momento, le dijo, quieres aceptar a Jesús, como tu salvador, y él dijo, sí, yo quiero aceptarlo, yo quiero que él, me cambie, y yo sé que cambiar, no va a ser muy fácil, porque ahora estoy, en unos momentos, muy difíciles, donde estoy corriéndole, a la policía, pero, yo verdaderamente, quiero ser salvo, y ahí mismo, junto con mi mamá, él hizo la confesión, de fe, mi mamá, se dirigió, a la muchacha, que lo venía acompañando, y le dijo, tú quieres aceptar a Jesús, y la muchacha, le dijo, no, creo que, este no es mi momento, tal vez, en otro momento, yo lo acepte, cuando el muchacho, se fue, llegó al otro día, y me acuerdo, que mi tía, de una vez, salió corriendo, donde mi mamá, para saber, si estábamos bien, que había pasado, mi mamá, le comentó, todo lo que, le había ocurrido, y no volví a saber de él, hasta un par de meses, después de él, haber hecho la confesión de fe, donde nos enteramos, por la televisión, de que él, había sido acribillado, a balazos, junto con la muchacha, y había sido pronunciado, muerto, en la escena, honestamente, a nadie le tomó, por sorpresa, porque, todo el mundo, lo estaba buscando, toda la policía, lo estaba buscando, pero, yo, me gustaría, pensar, dentro de mi corazón, de que, el evangelio, que se le predicó, lo cambió, y que, él estaba queriendo, cambiar, pero tenía que pagar, por los pecados, que había cometido aquí, lamentablemente, esta historia, no termina, como una historia feliz, la historia, de que tal vez, él se reivindicó, y entró a la sociedad, pero hoy, si tú me estás escuchando, y no has aceptado a Jesús, o tal vez, tienes a Jesús, pero no has permitido, que el evangelio, te transforme, y te cambie, este es el momento, en que lo puedes hacer, créeme, que las palabras dichas, por aquel hombre, llamado Jesús, que estuvo con nosotros, hace más de dos mil años atrás, cambia, y sigue cambiando, los corazones, y es necesario, que él entre a tu vida, para que él te transforme, y para que él te cambie, y para que tú aborrezca, tanto el pecado, como él también lo aborrece, y a través de su gracia, y su misericordia, te separa, y te haga kadosh, te haga santo, separado, con un propósito, para él, yo te quiero decir, en esta hora, que no tienes que esperar, un lecho de muerte, para aceptar a Jesús, sabes, las cosas maravillosas, que vas a poder experimentar, estando en vida, siguiéndolo a él, este es el momento, no esperes, que sea demasiado tarde, para aceptarlo, porque hoy, el Señor está tocando tu puerta, y él quiere transformarte, él quiere cambiarte, y él quiere también usarte, créeme, que no eres tan pecador, como para que el evangelio, no se te sea predicado, de hecho, el evangelio, no vino para los perfectos, vino para el enclenque, para el andrajoso, para la prostituta, para los drogadictos, para los borrachos, para los inútiles, para los viles, y penospreciados, de este mundo, porque eso, el evangelio, lo transformará, y lo volverá, un testimonio, para avergonzar, a los sabios, y bueno chicos, esto ha sido el video, del día de hoy, si te gustó, no te olvides, darle me gusta, a este video, activar la campanita, de notificaciones, para que te dejes saber, cuando voy a estar, subiendo videos, también no se te olvide, de darle me gusta, al video, porque cuando le das me gusta, es recomendado, a más personas, y sobre todas las cosas, no te olvides de comentar, pues estoy, leyendo los comentarios, gracias infinita, a todas las personas, que se han unido, a la membresía, de mi canal de YouTube, donde estamos dando, discipulado, y también, hablando sobre, algunos estudios bíblicos, así que Dios le bendiga, a cada uno de ustedes, y esto, va a ser hasta la próxima.